...todo si no la tiene de un beso. ¡Por favor! Amargo, ¿no? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Señor, vinimos de la bodega. No tienen pensado venderla, ¿eh? Nos dijeron. ¿Pero lo conocen al turco ese? Lo conocen. Inclusive le vendieron vino, pero nada más. Ni siquiera tienen previsto una entrega para mañana, señor. Bueno, yo sí. Averigué en la aduana. ¿Y? Tienen previsto un container para mañana de Turquía. Pero de alfombra. No, ojo con eso. No, pero alfombra. No vino rubial. Ojo con eso. Yo no lo descartaría, hijo. No, es casualidad, Tomás. Yo no lo descartaría. Para mí es casualidad. Mirá quién viene. Buenas, señores. Localizamos al turco. ¿Me intervinieron los teléfonos? Estamos en eso. No, perdón. Un solo minuto. ¿Auto voy a hablar con vos? Señores. ¿Cuándo se va Mayame, el tipo este? ¿Se va? Ya sabés. Hasta que no termine con todo, no se va. Mundo, prepará un informe de todos. Ustedes vengan conmigo. Sí. Guti, ahora viene la segunda etapa. Sí, la etapa de las escuchas telefónicas. Te digo una cosa, no vamos a cagar de risa tanto acá. Sí. Bueno, después te hablo. Chau. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? No sé, estás con la pata arriba del escritorio de Castro, sentado en el escritorio de Castro, en el sillón de Castro, cagándote un poco de risa. ¿No se ve bien? No, no se ve bien. ¿Sabés qué pasa? Estoy contento. ¿Ah, sí? Muy contento. Escuchame, ¿por qué no se van con Patricia? Y dejan todo como está. Si la enchan la tenés, ¿por qué no te vas? Yo te entiendo, vos estás como... te hace mal verla. ¿Y sabés qué? Yo te entiendo porque a mí me pasó. Me pasó lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué me asignaste el caso? ¿Qué, tenés miedo? No, no tengo miedo. Lo que pasa es que es una oportunidad maravillosa en la carrera de cualquiera. Entonces no puedo entender por qué me lo das justamente a mí. ¿Por qué no te lo voy a dar a vos? Porque, hagamos una cosa, pensá que es un regalo. Pensá que te lo doy como regalo de despedida, porque de acá más no nos vamos a ver más, por suerte. Vamos a estar lejos, no nos vamos a joder. La vida, yo sé, tómalo como... realmente como un regalo. Disfrútalo así. ¿Qué tal? ¿Me voy yendo? ¿Podés parar? ¿Podés hablar abajo? Sí, sí, sí. Lo levanté un par de tiempo que acá la esparada y se escucha. Me voy yendo, me voy yendo. Y vos acordate que ni golpes, ni timbre, ni teléfono, ni perfume. Nada de perfume, ¿ok? Esa hueso. Bueno, bueno, bueno. Hola. Rubio, lo tuyo ya está. Ajá. Bueno, yo voy yendo para allá, así que espérame ahí. ¿Eh? Ah. Bueno. Espero que no te me olvides de esto, ¿eh? Bueno, un abrazo. Bueno, acórdate. No golpes, no timbre, perfume. Bueno. ¿Sí? Sí. Tomás, ¿podemos hablar un minuto? Mirá, en este momento me estoy yendo, tengo que hacer varias compras para casa, porque no tengo nada. En otro momento hablaré. No. Y Abba, los vidrios bajos, la mona Jimena el mango, una placita, una mamita que te gusta. Vení, sube, sube. Un frené con cola y vamos arriba. Y va, una miradita, tenés donde conmigo, así, pum, a los nulos. ¿Te podés apurar con esto, Diente? Por favor, que me faltan 40 mil millones de pétalos todavía, hermano. ¿Pero y para qué hacés tanto que no? Porque esto es lo que hay que hacer, hermano, porque vos está bien. A mí también me gusta la mona, me gusta el frené, me gusta todo, pero vos estás completamente loco con lo que estás diciendo, loco. Y por eso está como estás. ¿Cómo estoy? Solo, 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 doctor. Solo. Sí, bueno, está en el brazo, sí. Mirá, ¿sabes qué voy a hacer? Yo te voy a explicar. Seguí cortando vos. Lo que estamos haciendo acá es un camino de pétalos. Los pétalos van a venir desde el pasillo, boom, hasta la cama. ¿Me entendés? Eso es romanticismo, loco. Sí, pero se me da cuenta que si le ponés el camino hasta la cama, que te la querés llevar a la cama. ¿Y qué querés que lo ponga en la heladera, hermano? Pero, diente. Y bueno, podría ponerlo hasta la heladera y sacar y tomar algo, pero no le va a gustar esto a la quince. Ah, ¿no le va a gustar? No sé lo que te digo. Ya lo hice una vez, lo hice una vez y se murió, a la quince se lo hice. Le puse el camino de pétalos y se murió. Ella te quiere mostrar cómo es una mina dura y qué sé yo. ¿Qué? Sí, pero no se habrá adelantado. No, no se puede ver adelantado, si supuestamente no tocaba el timbre y la tenía que reconocer por el perfume. ¿El perfume? ¿Qué? ¿Apagá la luz y salí así a oscura? ¡Por el perfume! No, ¿estás bien vos? ¿Estás medicado, Tomás? ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo va? Bien, 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 bien. No, pará, pará, pará. ¿Qué pasa? No, que estoy ocupado. Tengo... Eh, pará, pará. Necesito hablar con vos yo, así que... No puede ser mañana. Oíme, Tomás. Es importante, tengo que hablar con vos, sobre Franco y sobre vos, ¿está? Hermano, es imposible que lo hablemos mañana. Te pido, por favor, estoy esperando gente, Lucas. ¿Qué tenés que hacer que es tan importante? Tengo algo que hacer. Te digo que esto, 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 esto es importante, loco. Pará un poco. ¿Tan apurado estás? Bueno, pará. ¿Tiente? Escuchame una cosa. Seguí con el asunto de las flores. Yo me voy a quedar un segundito con Lucas. Sí, te deshojo más y querés te deshojo la mesa de luz también. No, no, deshojaré, sí. Bien. Bueno. Volví con las flores, los caminitos de flores. Dale, ¿qué pasó? Hay que pensar en otra cosa, Tomás. En Franco tenés que pensar. Tu hermano se está por ir, loco. Te está por hacer alguna. Tengo miedo de que te haga algo, loco. ¿Vos también? ¿Por qué? Sí, porque me encarás vos, ya me encaró Patricia. ¿Qué pasa, hermano? ¿Vos tenés un dato o algo? Yo no creo que... A ver. No te parece mucha casualidad que justo ahora que el chabón se va, te mandan a hacer este operativo. Franco, no es así. Loco, estás muy ingenuo. Tomás, muy crédulo. No es así. Tenés que pensar... ¿Vos tenés un dato? No. No te preocupes. Es un presentimiento. Yo también tengo presentimiento. No me va a pasar nada. Tomás. Escúchame, ¿por qué no lo invitas a tomar alguna cosa y se... Necesito... ¿Hablamos mañana? ¿Me puedo llevar estas para ir practicando? Sí, sí. Ponelo del baño a la bañadera. Sí, con menos, con menos pétalos. Pero... Sí, sí, sí. Y si no, de la bañadera a la heladera. Así un poquitito. Sí, de agua. Perfecto. ¿Sí? Gracias. No, gracias. Maestro. Este es un maestro. Este es grosso. Vamos a tomar algo, te invito a tomar un mezcladito. Después nos vamos a la bailanta de after hour. ¿After hour de bailanta? Sí, tengo un departamento con dos chicas. ¿Vos tenés ir mango? Mery, vamos. Mery. No sabés cómo la mamá pasa. Nos vamos a deserrojar. Ganador irresistible. No sabés cómo la mamá pasa. No sabés cómo la mamá pasa. Es por qué te ponés perfume de hombre. Va, lo otro que me pregunto es por qué te ponés justo ese perfume de hombre. ¿Me hace acordar? Bueno, no voy a decir a qué me hace acordar. Adelante, princesa. ¿Qué pasa? Adelante, princesa. Adelante. Dios. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video.